Chicos, buenos días. Esta vez vamos a continuar con las medidas de tendencia central que habla acerca de la mediana y la moda. Vamos a ver que estas medidas de tendencia central están basadas en cómo se están ordenando, viendo los datos a la mitad. Acá vamos a tener que hallar la moda, la mediana. La mediana, en este caso, cuando el número de datos es impar. ¿Qué pasa cuando el número de datos es impar? Entonces me da una serie de números y estos números yo los debo de ordenar de menor a mayor. Una vez que los he ordenado, voy a separar una cantidad igual a la parte izquierda y otra cantidad de números a la parte derecha. Y me va a quedar un solo valor al centro, que es el 5. Y ese valor será la mediana. Pero también tengo el caso de que el número de datos sea par. Por ejemplo, acá tengo 2, 4, 6, 8 valores. ¿Qué tengo que hacer con estos valores? Ordenarlos. Ordenarlos de menor a mayor. Ya lo he ordenado de menor a mayor y voy a separar una cantidad igual a la izquierda y a la derecha. Ya separé 3 cantidades, 3 cantidades, pero me están quedando en el centro 2. ¿Qué voy a hacer con estos dos valores que me quedan? Los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Sumo y los divido entre 2 y me queda 2,5. Quiere decir que la mediana de esos números es 2,5. Ahora voy a hallar la moda. ¿Qué cosa es la moda? La moda es el valor que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. Acá tengo estos valores donde yo estoy observando que el 2 es el que más se repite. Miren, el 2 se repite 3 veces, mientras que el número 3 se repite solamente 2 veces. Entonces yo voy a decir de frente que la moda es 2. Gracias chicos, nos vemos.